... ... ... las palabras de despedida a la 34a generación que egresa en el Colegio de Bachilleros, Cantel y Progreso. Es irónico. pasamos nuestros días desde años guardados y posteriormente sentimos nostalgia por los días de la preparatoria terminan un ciclo dejan atrás amigos, lugares anécdotas y experiencias que han formado parte de su vida Fue un caballo Marta Belue Fue un caballo Sánchez Odeana Domínguez Cabrillo Sénioró Dominguez Cabrillo Pagacela